Vengo de tierras lejanas Cantándole a Jesucristo y a toditos mis hermanos Así se canta en mi pueblo Cuando no es un buen cristiano Se le canta al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Se le canta al Padre al Hijo y al Espíritu Santo La Biblia es un libro abierto Ese es un libro sagrado De Génesis y Apocalipsis Este es el plan del Dios amado De Génesis y Apocalipsis Este es el plan del Dios amado Si tú no le has aceptado Dime qué estás esperando Para cuando Cristo venga Aún le sigamos cantando Para cuando Cristo venga Aún le sigamos cantando Cuando vuelva Jesús lo traerá La mejor orquesta La mejor orquesta Que en el cielo hay Sonarán las trompetas Muy angelicales Cuando Cristo venga Y tú bien lo sabes Cuando vuelva Jesús lo traerá La mejor orquesta Que en el cielo hay Cantando te alabaré Orando te esperaré Porque tú eres Lo único que tengo Música Cuando vuelva Jesús lo traerá La mejor orquesta La mejor orquesta Que en el cielo hay Vendrá Seguro que él venderá La iglesia lo está esperando Muy pronto aparecerá Cuando vuelva Jesús lo traerá La mejor orquesta Que en el cielo hay La Biblia es un libro abierto Ese es un libro sagrado De Génesis y Apocalipsis El plan está revelado Cuando vuelva Jesús lo traerá La mejor orquesta Que en el cielo hay Cuando vuelva Jesús lo traerá La mejor orquesta El plan está revelado El plan está revelado Jesús lo traerá Jesús lo traerá Jesús lo traerá